En el marco del plan de intervenciones colectivas del AES Hospital de Enciso, la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional tiene planteadas actividades respecto al aumento del consumo de frutas y verduras como un factor protector frente a enfermedades crónicas como el sobrepeso, la obesidad y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Por eso, hablaremos de los beneficios del consumo de las mismas en la alimentación diaria de nuestros niños encisados. Las frutas y las verduras son una de las principales fuentes de nutrientes para nuestro organismo, aportando los azúcares necesarios para la correcta actividad de nuestras neuronas y minerales necesarios como el potasio para el buen funcionamiento de nuestros músculos, vitaminas esenciales para el óptimo desarrollo de nuestros organismos como por ejemplo la vitamina B3 que ayuda a la circulación sanguínea y a reducir los niveles de colesterol. También son una importante fuente de tránsito intestinal y una buena forma de hidratarnos por su alto contenido de agua necesario para la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. Por lo que si consumimos cinco porciones de frutas y verduras al día podemos disfrutar de una dieta equilibrada, muy colorida y de todos los beneficios saludables que nos proporcionan nuestros alimentos frescos y variados. Invitamos a los estudiantes de los grados Transición I y II de los colegios José de Ferro y Agroindustrial de Peña Colorado a que nos acompañen en un envío que se realizará el miércoles 25 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en la página oficial de Facebook de la S. Hospital de Enciso en donde ampliaremos conocimientos y prepararemos platos saludables para que los realicen en compañía de sus padres. Los esperamos.